Ahí llama el pana y dice, ¿cuánto? Fulano, ¿qué es lo que? Tú no tienes cuarto, eh. Digo yo, ¿pero qué es lo que? Pero dime, pero dime tú, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime para yo saber lo que tú quieres hacer, dime qué es lo que. Dice él, tú tienes 400 dólares, le digo yo, yo no lo tengo, pero yo mando a que te lo pongan. Está todo, está todo, eh. Ahí me dice que le ponga a la otra. Fulana, dale 400 a él. Fulano, dale 400 a él. Solo del permiso. Fulana, fulano, dale 200. Los 400 tuyos y 200 más, préstaselo a Bimbrau. Peso dominicano era, mexicano. Eur, dólar. ¿Eran dólar? Dólar, es dólar, es que tú mueves dólar mientras tú vienes rodando, eh. Cuando viene y le dice a la chamaca, fulana, dale 200, préstale 200 a Bimbrau. Ahí yo tengo que pagar esos 400 del permiso. A ratico el tipo llama de nuevo, ¿qué es lo que? Oigan, le van a cobrar 1,200 para llevarlo hasta la entrega. Y ahí le dice al otro, 1,200 para llevarlo hasta la entrega. Digo yo, ay Dios mío, ¿tú sos cuánto? Pero, fulano, ¿qué es lo que es esto y lo otro? Digo yo, vamos a darle, vamos a darle. Pero yo estoy más positivo que una prueba de embarazo sin ni una rica. Sin ni un peso. Ahí le tiro al pana mío de aquí. Digo yo, ¿qué es lo que? Están cobrando esto y esto y esto. Espérate, dame otra horita que yo lo vendo en la tienda. Digo yo, esa gente lo quieren ahora, eh. Ahí estamos. Ahí vuelve. ¿Tú sabes que ya yo di los 400 del permiso? Claro, ya lo diste. Pero él me llamó de nuevo que están cobrando 1,200 para allá, para llevarlo hasta la entrega. Y ahí mismo de la casa. Son 1,600 dólares. No. Los 400 ya están ahí. Era para uno rodar de ahí en guagua y vaina. Pero ya como no iban a mover ya por otra vía, dijo que para buscar 1,200 y ya. Ya hay 400 y todavía yo no he depositado esos 400. Todavía lo debe. Digo yo, fulano, están cobrando tanto para llevar esto y lo otro. No, no, no. Y él me dice, no, 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 sí, sí, sí. No, en cuanto yo lo venda aquí en la tienda, yo esto y lo otro. Digo, ya hay mi madre, ¿no? Ful, ful, ful. Me dice él, ya tengo, ya hay tanto. Ya hay tanto. A según papá, ya hay tanto. Ya él logra mandar los 900. Fulano. Lo mandó. Lo mandó de un chuchazo. Pero que faltan los 400 todavía. Ahí le digo yo al tipo, digo yo, él lo va a mandar, tranquilo. Es que vaina, está dando problema el cel, el cel está dando problema. Él lo va a mandar. Ahí vienen a Bucano. Ful. Ahí nos están moviendo un taxi. Ahí estoy yo, diablos, mira México. Mira México. Pero yo estoy pensando que es que ya estamos, di que ahí, di que en México, di que ya. Ahora es que falta ruedas. Ese taxi nos llevó para una casa. Esa casa después nos llevó para un monte. Ese monte después nos llevan para otro monte. Ahí van pasando los días y uno está en monte. Ya uno está rodando cinco días por ahí. Pero están comiendo bien. ¿No están comiendo bien? Sopa en vaso, maestro. ¿Estás pasando hambre entonces? Sí, mío. Gracias. Maestro, es que tú estás parado tú. Tú no estás sabio a dónde estás parado. Tú estás sentado aquí. Tú sabes que estás en México. Pero ya tú no puedes volver para atrás y no sabes para dónde vas para adelante. Pero supuestamente tienen la comida incluida. Dicen comida incluida. Un arroz que tú lo echan en una funda. Igual que la sopa. Un arroz instantáneo. Un arroz instantáneo. Entonces uno espagueti con tomate batido. Ellos te dicen, te dan la comida. Y es salsa de tomate con espagueti. Y dos huevos a esos espaguetis. Y digo yo, ay Dios mío. Yo no me voy a comer eso, ¿no? Muchachos. Ahí yo comienzo a comprar chucherías. Dicen que pancito, que bicocho, que esto. Y lo meto en vaina. ¿Y cuándo te quedaban? Con los cuarenta y pico que me quedan. Cuarenta dólares, mi hermano. Ahí me quedo yo sin ni uno. Más pa'lante. Ahí está todo el mundo comiendo pecao. Ahí está todo el mundo comiendo pecao. Y bien bravo ahí frisado. Digo yo, mierda. Digo yo. Fulano, ¿qué es lo que? Oye, mira a ver. Como con un coyote de eso. Tú me mandas cien. Y yo mando a que te lo depositen a la cuenta tuya. Por donde te están mandando los cuartos. Mira a ver. Fulano, está bien. Nos movemos de ahí. Ahí está todo el mundo que están yendo a pecao. Los pecaoos y sazonándolas ahí mismo. Y vendiéndolas ahí mismo a cinco dólares. Y a diez. Y yo los que ando con pancito y vainito y disparatico ahí atrás. Muchachos. Uno de los que anda ahí conmigo dice. Y tú no tienes cuarto. Y digo yo. Yo estoy llamando para que me manden veinte o algo. O algo para yo tener algo arriba. No, tranquilo. Yo te doy veinte. ¿Te pasaron veinte? Me pasó veinte, muchachos. Estamos ahí. Ahí está. Javin Brown tiene ahí veinte. Dice la mujer. ¿No me vas a querer nada de comer? Digo yo. Y usted además tiene a Rodoña. Ya yo estoy hablando duro. Ya tengo veinte. Y usted no tiene nada de comer. Y usted no tiene pollo ni nada. Porque uno lo que viene comiendo es paguete con tomate. Atrás. Sí. Si quiere que me maten yo estoy de este lado. Ellos frenan aquí también oíste. Aquí es bobo. Aquí hay cámara está abajo. Así se mira una cámara. Te está mirando. Ya. Cuando estamos ahí. Digo yo. Doña. Y no hay pollo. Dice la mujer. Doña. Sí. Se te consigue. Yo veo que se ve. Una gallina que estaba pasillando. Ahí no la veo. Un rato. Y digo yo. Doña. Y esa es la gallina que estaba ahí. Casi ahora. Sí. Sí. Aquí se cría. Y se. Y la van. Muchachos. Ahora tú el que está ahí. Después quiere el pollo. Tú el que está ahí. Y entonces digo yo. Doña. Mire. Yo quiero esas dos alas. Tú lo ves. Y veo que una tipa pasa con un plato. Primero que yo con la ala. Cuando vea. Yo digo yo. Doña. Pero yo le dije de la ala. Yo le dije de la ala. Doña. Dice. Ay. Escúzame. Que te digo yo. No. No. Está bien. Ya. Yo no quiero nada. Está bien. Porque si yo le digo de la ala. Va la doña. Y le quita la ala a la tipa. Sí. Y ahí ya se armó una discusión. Y no. ¿Y qué es lo otro? Es que usted. Es que el primero fui yo. El primero fui yo. Nadie estaba en eso. Fui yo que le dije a la doña. Le pregunté por el pollo. Si había pollo. Todo el mundo lo que estaba comiendo era otra vaina. No pollo. Cuando viene la tipa y dice. Ya. ¿Qué será que va a decir lo otro? Comienza a decir lo malo que ahorita. Ay. Ay. Ustedes como que se gustan. Ustedes como que se gustan. Ahí me la están dando de mujer. A tipa. Sí. Vamos rodando. Vamos rodando. Fum. Está bien. Ahí pasó todo. Vamos rodando. Más pa'lante. Fum. Ya nos van a llevar pa' Ciudad de México. Fum. Lomi loma. Lomi loma. Fum. Cuando llegamos arriba nos meten pa' una vaina. Una piscina rumba. Y digo yo. Diablo. Pero esta. Esta parece aquí como cuando filmaron la serie de Pablo Cobar. Que es una vaina. Estamos en México. Ahí hicieron un espagueti del kilo. Bueno. Además le faltó el maíz, la chuleta y el queso. Pero estaba bueno. Estaba bueno. Que yo comí. Digo yo. Bueno muchachos. Yo no sé ustedes. Pero yo voy a ir de nuevo pa' que me den. Cuando voy allá dice la doña. No. Porque es que viene otro grupo. Y ese es pa' el otro grupo. Y digo. Yo un chin doña. Me dan el otro chin. Cuando estamos ahí. Arrancamos pa' Ciudad de México. Ahí se tira la guagua. Cuando vamos rodando. Fum. Una guagua que no. Una onza grandísima. Que estamos todos montados ahí en la guagua. Nos paró un reten ya. Comenzaron a pararnos los reten allá en México. En México sí. Cuando dice el tipo de la guagua. Si no paran. No digan nada. Desen tranquilos. Cuando subieron. Y ustedes. Y ustedes. Comenzan a quitarle día 500 a todo el mundo. ¿Y a ti? Yo le dije. Yo no tengo. ¿Cómo que tú no tienes? Yo no tengo. Ya yo lo he dado todo. Me dieron banda. Cuando viene el chope. Le dice. ¿A quiénes le quitaron el dinero? Perdón. Los 500 pesos. ¿A quiénes le quitaron? ¿A quiénes le quitan dinero? Yo hago así. Hago. Cuando viene el tipo. ¿Cuánto te quitaron? Digo yo 500. Peso mexicano. Ya de ahí para allá. Tú sabes. Peso mexicano. Pero también quieren doble. Cuando estamos ahí. Viene y. Me pasa los 500. Y digo yo. Tengo 500 mexicanos. Ya. Pero yo con miedo. Digo yo mierda. Va a irse a la cuenta. Y no me. Nítido. Cuando llegamos ahí. Dicen. Ustedes se van a desmontar ahí. A cada quien de ustedes lo van a estar esperando. Cuando yo me desmonté. Con la chamaquia y el otro. Le dije. Venga. Venga. Que nos metimos para un callejón. Después de repente. Estamos así entre el jenterío. Porque cuando tú ves el agua. Dicen. Tienen que perderse entre la gente. Porque hay mucho policía aquí. Tienen que desde que se desmonten. Así. Fú. Fú. Nos vemos nosotros tres. Va un tipo allá y hace así. La foto mía del pasaporte. Digo yo. Ya. Tú narré. Digo. ¿Usted es solo de fulano? Digo yo. Sí. Nos montamos un taso. Nos llevó para el hotel. Veo que el tipo. El tasita. Saca una tarjeta y paga el hotel. Digo. Tú es todo. Ustedes van hasta aquí. Hasta que nosotros le avisemos. Ahí es que viene el bobo. Cuando estamos ahí en el hotel. Fú. Que estamos comprando sopa. Ahí viene Vinbrau. Y descarga. Ubeli. Con ese último coyote. Me mandaron cien. Cien dólares. Ahí estoy yo en el hotel. Open show. Hablando duro. No. Y bañado y de todo. Porque el problema es cuando tú vienes rodando. Te dicen. No se pueden meter al baño a bañarse ni nada. O se van a quedar. Ahí cuando estamos ahí en el hotel. Me baño. Yo. Fú. 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 Todo nítido. Todo nítido y todo. De cargo Ubeli. Pido una comida. Una vaina. Pido una pieza de pollo. Le digo a los que están ahí. Digo. Usted no va a querer nada. Le digo yo pidan. Vamos a comer bueno. Ya estamos en la ciudad. Ya. Estamos arriba. Estamos en la ciudad. Pues. Coman. Refresco. Una vaina. Cuando llega todo. ¿Cuánto es? 35. Digo. Fú. Fú. Cuando hago así. Tenemos un día ahí. Al otro día. El hotel lo están pagando con la tarjeta. Sí. Nosotros estamos frisados ahí hasta que ellos digan. Porque ellos son los que saben. Fú. 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 Cuando voy a Ubeli de nuevo a pedir y quemar comida. Que yo tenga un pago pendiente. A donde yo se lo pagué al delivery. El delivery le dijo que yo no pagué. Ya. 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 Señor. Eso loco. Yo me saqué la mamá de aquí. Tú te vas a reír. Dale like al video. Y suscríbete al canal. Muchachos. Cuando estamos ahí en el hotel. Le digo yo a la muchacha. Y digo yo. Que lo que hay que salir de aquí. Hay que moverse. Uno trancado aquí. Uno trancado aquí. Digo yo. Coño. Pero yo puedo mandarse dinero. Le tiro al hermano mío. Digo yo. Fulano. Busca la nevera. Busca la nevera. Y cuando tú te andes en la compraventa. Me llama. Busco la nevera. Encondido de la mujer mía. Cuando busca la nevera en la compraventa. Me llama. Dígame a ver. Toño. Soy yo. Binbrao. Esa nevera. Mira los papeles ahí. Deme 10 mil pesos. Estoy para acá rodando. Ya usted sabe. Bobo lo que hay. Dice él. No. Yo te puedo hacer 9 mil. Digo yo. Pero usted está viendo que esa nevera costó 30 mil pesos y pico. Y usted. No puede dar 10 mil pesos. Dice él. Está bien. Te lo voy a dar. De repente me lo manda el hermano mío. Digo yo. Porlo en México. En tal sitio. En tal sitio. Por Banco Ateca. Fufufu. En dólar. Son ciento y pico de dólar. Cuando yo voy a buscarlo en dólar. La mujer me dice que no lo puedo recibir en dólar. Digo. Ah. Pues se recibe. Digo yo. Dámelo como sea. En pesos mexicanos. Como sea. Ahí ya bin bravanda. Con un bollo de cuarto mexicano. Y abierto. Es que 100 dólares mexicanos son 4 mil 800 de allá. Ya. 100 dólares son 4 mil 800 de mexicanos. Mexicano. Te lo dan de 20, de 10, de 50, de 100. Ya tú andas con un bollo ahí. Cuando llego al hotel le digo yo a la chama que digo yo. Ya yo recibí. Se puede recibir aquí en México. Yo voy a ir a comprar pollo. Se va a quedar aquí. No. Vete tú. Asustado. Tú sabes. Vete tú. Ahí sale bin bravo. Veo una vaina que vende en gorro. Compró un gorro que dice México ahí. Y tiene una bandera en México. Ya. Para pintar turita. Bendita tu patria. Para pintar turita. Pero el permiso todavía no lo han traído al hotel. Que hay que traer el permiso para después uno poder moverse con el permiso. Por eso que uno está frisado en el hotel. Y ya yo ando en México desacatado sin permiso y sin nada. Sí. Cuando salgo que voy a la vaina de los pollos. Y estoy ahí. Veo que afuera hay dos policías y estoy así. Digo yo dame un poco. Dame esto. Pero yo no estoy preguntando precio. Yo lo que estoy de moca es que afuera hay dos policías en la puerta de esa vaina. Cuando hago así. ¿Cuántos que son? Tú sabes. Pero yo estoy sacando el bollo para que si los policías miran. Vean. Ah no es turita. Para qué. ¿Cuándo salí? Yo no cogí el taxi. Hay pila de taxi. Así yo no cogí el taxi. Y que el primer taxi de los que estaban ahí. Yo caminé. 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 Y vengo así. Digo. Cuando hago así que veo una peluquería. Digo. Una peluquería. Digo yo. Qué pinta viajero. Me metí en la peluquería. ¿Quién me da un corte? Dice él. Digo yo no. Yo no meto esto y esto y esto y esto. Digo yo. Ya yo estoy limpio. ¿Quién te cobran? 200 pesos mexicanos. Está bien. Nítido. Cuando llegamos al hotel. Estoy yo ahí. Fufrizado. Ahí están pidiendo cuarto. Como cosa loca. Que no. Que hay que buscar 1.200. Para moverlo. Que la vuelta está bobo. Para abajo. Están devolviendo a todo el mundo de día. Arriba. Dice para abajo de nuevo. Para durar tres días de nuevo. Para volver a subir. Porque los permisos. Dice. Lo están viendo que son falsificados. Ahí han traído el permiso al hotel. Fuf. Ya traen el permiso. Yo todavía debo los 400. Todavía no le han pagado. Solo pagas de los 900. Y los 500 y pico de atrás. Van los 1.600. Cuando estamos ahí. Digo yo. Ay mi madre. Fufufu. Está la tipa. Fufufu. Que está ahí. Lo busca de una vez. El tipo que está ahí. Lo busca de una vez. Los cuartos. Fufu. Y de un bravo. Una de nada. Digo yo. Fulano. ¿Qué es lo que? Necesito 50. Fulano. ¿Qué es lo que? Necesito 100. Fulano. ¿Qué es lo que? Fufu. Ahí comienza. El papá mismo me manda 50 dólares. La mujer ya me manda 200. Ahí ya estoy recaudando. Pero el tipo dice. Que hay que buscar 1.600 ahora. Dice que para montarlo en un avión. Porque los retenes abajo. Están devolviendo a la gente. Digo yo. Coño. Pero dijiste 1.200 ahora mismo. Y ahora son 1.600. Digo yo. Yo te voy a dar tanto alante. Te voy a dar 800 alante. Y los otros. Yo te los voy a dar. ¿Cuándo? Saludos. Saludos. Hey maestro. Estamos en vivo. Estamos en vivo para YouTube maestro. Chulo Güey TV. Disculpe. Con Vin Brown. Que es lo que es malo. A ti. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias por el aprecio. Cuando estamos ahí. ¿Cuándo? Oye. ¿Cuándo fue que me quedé? ¿En los dólares? En los dólares. O sea. Que tú dijiste. Te he dado 1.000. Tú dijiste. Te he dado. Te voy a 800 alante. Le dijiste. Te voy a 800 alante. ya cuando le doy los 800 le digo yo te guardo 800 alante y tú me va a agarrar el pasaporte después que yo llegué allá yo te lo envío y tú me manda mi pasaporte para atrás lo vamos a hacer así pero yo no tengo el 800 tampoco y lo vamos a hacerse lo que hay ok ahí comienza en la tira 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 pero la tipa lo buscó el tipo lo buscó y vim brown no lo ha buscado cuando damos metida el tipo a mí que va a ser que va a ser que va a ser y digo yo tranquilo estoy trabajando eso estoy trabajando eso estoy trabajando eso ahí está la tipa con una careta no que estamos frisados por ti digo yo que es que tú dices que tú y lo otro yo tengo par de pesos mexicanos arriba te digo que yo hice que me moví de la habitación para arriba bajé abajo de la tipa digo yo me moví de la habitación yo solo cuánto que son dice ya 400 hasta las 7 de la noche digo yo tómalo fu me moví para arriba ya yo estoy arriba solo la tipa está abajo y el otro tipo yo estoy arriba pero tú sabes que tenemos el compromiso de que ese hotel y abajo lo pagan con la tarjeta porque esa gente corresponde a que no nos puede pasar nada ni nada ellos son los que corren con nosotros hay muchachos estoy ahí yo maquinando tengo como siete mil pesos mexicanos arriba cuando estoy ahí llega a las siete de la noche entro a google parada de autobús mexicali frontera de méxico con esto ahí estoy yo buscando todo por las redes ya yo no ya yo estoy he decidido arrancar cuando hago así fun a las siete de la noche bajo abajo digo con la mochilita así bajo abajo y cojo un taxi y llego a la parada de autobús disculpe mi gente estamos en estamos en vivo tranquilo suscríbete al canal dale a este vídeo estamos en esteban esteban balbercho aquí en boston que sabe de la peluquería maduro que está aquí en boston aquí le deje subir en charan para que la hacían y frenen aquí a darse su corte duro el lore massachusetts 809 balbercho esteban balbercho tanto cho y entonces muchachos cuando estoy ahí en la parada de autobús que voy así veo toda esa pantalla así de todo ese autobús digo yo y cuál autobús cuando vi le digo a la tipa digo yo a dónde que uno compra una un boleto para y para mexicanos aquí lo puede comprar digo yo cuántos son dice ya tres mil doscientos tres mil doscientos pues son mexicanos cuando yo lo doy me dice la tipi tu pasaporte cuando yo le paso el pasaporte ya se queda mirándole y se va para atrás con el pasaporte digo yo hay mi madre y oye pero que la parada está así suelleno hay todo el mundo que va para allí para san luis para allí que va para allí que cuando viene la tipa ya para acá fue llena el tiquecito y todo y todo mira tu autobús lo puede pero ahí sale y digo yo ya qué hora salen dice ella a las siete digo ya son las siete pero salen a las nueve a las diez y a las once yo le dije pónmelo para las once porque están hablando de que los retenes tan bobos para abajo los retenes van a ejecutar con lo que primero están saliendo entonces cuando ya yo son las siete y pico la noche ya yo salí del hotel a las siete y pico y compro el vuelo el boleto cuando dice la mujer tiene que esperarlo ahí después cruza ahí para que entrara y coge tu guagua ahí tú crees que yo me puse ahí para dónde cogiste yo puse la mochila donde se registra para entrar para la guagua crucé y todo me iba y no me revisaban y entré la guagua mía sale a las once y son las o casi las ocho de la noche y ya yo crucé como que voy a coger la guagua ya ahí hay un vidrio que tuve toda la guagua yo lo que hice fue que entré y atrás del vidrio ahí como está así que no se ve para abajo me sentí ahí abajo y me sentí ahí hasta que llegue a las once de la noche digo yo no me voy a quedar ahí afuera ya yo me liquide ya ya yo salí del hotel liquidado cuando me tira el coyote dice hijo de perra me dijeron que te fuiste del hotel sabe que te la cagaste con y digo yo ahí mi madre ahora sí es verdad ahí me tiró que ya le dijeron que yo me fui del hotel ahí estoy yo ya tú sabes loco que llega a las once de la noche cuando llega a las once de la noche que me monta en mi guagua ya vamos rodando para abajo cuando yo entro al mapa así veo que dice veinticuatro horas para llegar a la frontera desde desde la ciudad de méxico hasta hasta ahí la frontera de mexicali oye a donde el tipo me iba a entregar en mexicali cuando ya estoy ahí fufu que voy rodando rodando y rodando la hora nada de bajar nada de bajar rodando y rodando par de paradas para uno comer algo par de paradas para uno comer algo y yo estoy que me bajo en cada parada es mocate el caballo blanco claro te están buscando pero yo no estaba claro de los retén me habían hablado de los retén pero no estaba no me acordaba muy bien de los retén cuando hago así que vamos rodando el agua agua que yo estoy así veo esa luz así que me están cuando yo hago así que veo a su policía negro digo yo dígame a ver el documento ahí viene el uuuh sigue preguntando más para adelante cuando ya se bajan de la guagua cuánto le pasaste 500 pesos mexicanos vieron adiós cuando ya se bajan de la guagua digo yo ay dios ahí comienzo yo a tirar el hermano mío de todo el mundo digo yo ya pasé ya pasé ya el primer retén ya nítido le di 500 dice el hermano mío y se ríe ahora es que faltan retén digo yo qué dice él y cuánto le diste digo yo 500 y qué y tú esos cuartos eso es 20 y 30 pesos y 40 y digo yo qué si tú crees que a mí me van a dejar a mí porque yo está dando 30 y 20 pesos está feo tú dice el hermano mío eso es así digo yo qué hay ahí estoy yo que saco los cuartos y pongo 200 aquí 100 aquí porque ya él me habló que eso es pero tengo entero cuando el próximo la próxima parada de paparazzi a comprar agarro yo 500 y compro una chuchería ahí para que me lo cambien agarro 500 y en la otra vaina compro una chuchería para tener más menudo porque él me habló de que 20 y 30 tú supiste cuando vamos rodando se para la guagua digo yo ahí mi madre y veo una luz así de con suben unos guardias yo fui sabio yo le puse 200 al pasaporte y los cuartos están regados en la guagua así para que di que que atracan di que cuando uno va rodando di que que te revisan y de todo cuando él me va a llegar donde mi documento le paso el pasaporte y el permiso mira el permiso pero ya los 200 lo está viendo ahí cuando hace así sigue de pa'lante documento vea pa' ese otro nos fuimos o el otro reten ahora vienen una gente ahí con una mascarilla aquí vaina aquí un pasapontaña aquí y con una ropa normal y con un espejito di que yo veo que el tipo sube y una mujer sube con una vaina así y está di que por abajo de los asientos así ellos no me pidieron documento y ya yo se lo estaba pasando el pasaporte no porque que ya yo pienso que son policías cuando le pasa el pasaporte lo que lo abre que 150 digo yo diablo por di esos 150 esa gente no andan pidiendo documento esa gente lo que andan es revisando a ver si llevan algo raro vamos rodando vamos rodando van tres reten verdad cuando vamos rodando digo yo ya se acaban los reten parece rodando a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana ya se está poniendo de día rodando y digo yo mierda ni un reten más ya oh muchachos cuando vamos para adelante ya de día una vaina de aguacate virado en la pista y ahí están todos los 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 carros de policía ahí eh que la pista está limpia porque todos esos policías están socorriendo a esa patana para que no vayan tú sabes ajá y además los policías están haciéndole señas así a todo el que va cruzando así así reten y reten ya no hay más reten que ese era el último rodando y rodando y veo que la vaina dice a 10 horas todavía ahí me tira el coyote ¿sabes qué hijo de puta? te la cagaste sabrás quién soy te dejaré en México me encargaré de dejarte en México eh verás esto y lo otro me cogiste de pendejo y digo yo ay mi madre Dios mío ahí comencé yo a tirarle a mi mamá y digo yo tú no tienes cuarto vean de la mujer que presta a la mujer mía mami mírame tan esto mira lo que me mandan al pana mío dice el tú ves son vainas es que tú no tenías que irte ahí estoy yo ya tú sabes que voy cagado estoy ahí estoy ahí le debo los 400 el permiso todavía esos son los que le debo los 400 el permiso porque yo pagué los otros le debo los 400 el permiso yo me le fui con los 400 cuando vamos rodando rodando tú sabes que yo hice escribí frontera de México de nuevo y me apareció San Luis Colorado y me dice que está a 3 horas están llegando a 3 horas y el Mexicali a 10 digo yo espérate cuando vamos rodando pero yo estoy en para le digo al pana mío mira a ver busca la manera busca la manera busca la manera busca la manera cuando estamos rodando que nos hicimos la otra parada le digo yo chofer tú sabes dónde queda esto dice él esa es la frontera yo veo que la persona se queda ahí y bajan y se quedan te guarda mil pesos para que me deje ahí mil pesos mexicanos te guarda mil pesos para que me deje ahí dice él ¿dónde están? y digo yo yo te lo guarda déjame ahí cuando vamos rodando rodando que nos hicimos la otra parada para comprar y para ti ya yo no me estoy apeando de la guagua porque ya me amenazan que si me apeo es bobo lo que hay cuando estamos ahí la parada dice el chofer es la próxima yo te voy a avisar para que te quedes conmigo ahí todo el mundo sube para la guagua la guagua la cierran la guagua la cierran y yo estoy ahí yo estoy ahí ya esperando aquí con el chofer adelante sentado estoy con el chofer sentado adelante viene el chofer y me dice ya es aquí apeate digo yo chofer tú estás seguro dice el chofer si es aquí apeate vas ahí pero yo estoy viendo el puente así no estoy viendo nada más estoy viendo los barrotes ahí de la frontera estoy viendo los barrotes digo yo chofer pero es aquí dice el si vas ahí cuando yo bajo que bajo así que no veo nada digo yo mierda ahora si es verdad cuando hago así que camino que miro para los lados veo la guagua allá de la gente que reciben la gente ya me puse nervioso y digo yo y estoy así pero no voy a poner donde cruzar veo que el policía desde allá me hace señas que haga así que haga cuando hago así que me arreguendo del hierro y que vengo así y veo el charco del río y digo yo le hago señas que si tengo que cruzar él dice que me vaya así cuando camino hasta allá que vengo así que voy ya corriendo así para donde el policía el policía me está haciendo señas cuando el policía me está haciendo señas que yo vaya y digo yo dominican republic dice el pasaporte todos los que tengan líquido en la mochila échelo allí vacíe la mochila cuando me monta el agua apaga el teléfono ya yo estoy ahí cuando yo veo que le dan ese botón que abre ese puertón así que entra para dentro y digo yo usa usa estoy loco por prender el teléfono para comenzar a decirle a todo el mundo que estoy de este lado ya y no lo puedo prender nada muchachos cuando llegamos a la vaina esa a las cinco y pico de la tarde cuando llegamos que nos meten para dentro ahí me están mirando todos los policías a mí solo y usted de donde tú eres de dominicano me están mirando y se están mirando uno contra el otro y yo serio así cuando dice él y eso tatuaje digo yo yo soy DJ y soy músico quítate el poloche viene y me hace así yo me levanto el poloche me selecciona el tatuaje y yo igualito así viene y me puya y yo igualito viene y me puya y yo igualito tranquilo tranquilo gracias viene y me puya y yo igualito se va viene y busca otra gente más viene y busca otra gente más viene el tipo y sigue ahí me está haciendo así en la cara y yo igualito ya estoy en USA ya ya yo sé que crucé ya para USA y estoy ahí me está haciendo así y yo igualito me dice que me quite todo y que lo eche en la funda de repente yo veo que el tipo viene muchacho espérate viene el tipo y me hace así yo voy caminando viene el tipo y me hace así cuando me lleva ya me empuja para dentro digo yo digo yo ay él lo hace porque yo no estoy en mi barrio me lo hace yo en mi barrio mira me estuviéramos peleando todavía cuando estoy ahí me meten para adentro son las 6 de la tarde están ahí veo un par de presos y digo ya ahí comencé a socializarme y digo yo y cuánto tú tienes aquí y cuánto no nosotros tenemos una semana y digo yo cuánto dice el otro no ya yo voy para 15 días aquí esto y lo otro y digo yo y esto es así dice él no cada quien corre con la suerte yo veo que viene la mujer una mujer con una macota y está pasando holita y pasando holita y dice Carlos Davies y digo yo yo venga cuando vamos ahí veo un par de camaritas un par de cámaras un par de vainas ahí está todo el mundo tirándole fotos y vainas y poniéndole la firma digo yo ¿de qué será esa firma? cuando cuando estamos ahí me toca a mí me dicen me tiro la foto del agua aquí 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 me dice firme ahí firme de que usted no quiere estar en los Estados Unidos y digo yo ¿cómo? yo lo miré y le dije ¿cómo? ya yo iba a gritar era dice broma broma firma ahí pero en inglés tú estás filmando ahí tú no sabes lo que estás filmando yo firmé me llevan de nuevo para adentro al ratico van de nuevo y dicen la lista de nuevo y mencionan mi nombre de nuevo y digo yo ¿y ahora? cuando llegamos a un lado son las nueve de la noche dice la tipa lo van a poner la vacuna del COVID y en lo que le están poniendo la vacuna tienen que llamar a la persona que lo va a recibir para que le compre el vuelo el mismo día digo yo ¿qué? digo yo ¿y dónde hay que ponerse la vacuna? digo yo fulano hay que compre el vuelo hay que compre el vuelo déjame decirle a la mujer para que lo compre cuando compre el vuelo digo yo mira mi vuelo aquí ya son las nueve de la noche vuelo sale a las once y pico de Phoenix a Arizona para acá para Boton porque yo me entregué en San Luis ajá pero te llevaron para allá para Arizona y de Arizona en la guagua ahí me llevaron para Phoenix para el aeropuerto después que me puse la vacuna cuando estamos ahí hay pila de gente que nadie nadie le ha respondido en cuanto a los vuelos ahí estoy yo en la guagua solito ya con mi vuelo comprado y esperando ya que se monte arrancaron como con diez gente mi vuelo hasta que yo no me vi ya de este lado en Boton dije no nada no nada estaba en para todavía se retrasó el vuelo oye para que hora para las siete de la mañana y eran era de noche las nueve y pico de la noche a las siete de la mañana y digo yo aquí mismo me quedo yo me quedé en el aeropuerto así sentado en una silla en un lado digo yo ya yo estoy de este lado ya ya yo estoy de este lado y tengo mi vuelo comprado tú supiste yo con un hambre del diache ya y sin ni uno arriba porque los pesos mexicanos no valen nada yo tengo como como trescientos pesos mexicanos y eso no vale nada ya aquí adentro pero tu vuelo comprado ya estoy activo cuando yo entré al otro día temprano de una vez el pana de acá hochi de una vez me buscó una vaina le dije al otro pana digo yo estoy aquí ya fue y me buscó me llevó de una vez para marcha par de polochés de una vez digo yo diablo este está bonito seis pesos este el otro siete el otro nueve digo yo diablo este está bonito y dice él tranquilo coge par de vainitas coge par de vainas eso no es nada ese disparate no te lleve de la emoción ya tú estás de este lado tranquilo mi disparate ¿cómo con Kirojochi fue que te recibió aquí? pero ¿cuánto gasté? ¿cuánto gastaron ahí? no en total ¿cuánto gastaste para llegar aquí a Estados Unidos? por todo los novecientos que mandé a depositar te quedaste debiendo cuatrocientos pero depositaste novecientos sí y los otros que di allá en Guatemala ¿en Guatemala cuántos fueron? que di cien y después mandé a depositar quinientos mil seiscientos mil seiscientos dólares ¿y dónde estoy? en USA pero te quedaste debiéndole cuatrocientos al mexicano con el problema está frío mutealo cuando yo diga el nombre cuando tú llegas aquí a Estados Unidos entonces ¿cómo lo haces para trabajar? ¿qué es lo primero que hace? ¿cómo averigua el sistema? ¿cómo lo aprende el sistema? dime el sistema fue que yo pensaba que iba por el edificio grande todo el mundo usa usa la usa Loren muy bonito Loren es bonito y el que quiere echar para adelante lo que tiene que frenar es a Loren en Massachusetts no es di que un cordoncito y di que abajo la medalla diamante de arriba abajo como decía el mono una casa en el cuello esa gente escúzame que me salga del contexto esa gente que están en el bron di que que ah yo vivo en el bron en el bron nadie tiene casa propia en el bron todo eso bien visto el mundo tiene que alquilar y una habitación y no puede hacer bulla no puede hacer bulla arriba di que que ay que le molesta fulano nadie tiene casa propia en el bron el Loren en Massachusetts todo el mundo tiene su casa propia porque puede comprar una casa en el bron no eso es desacato te va a calentar con la gente el bron es que que bron tú el que quiera a que los del bron esos son los que se están yendo toda la entrevista pero de aquí se fue la máxima de aquí estaba aquí el Loren la máxima el pana de de Lirical se fue de aquí de Loren el que estaba como gritando en el aeropuerto no es solo de Boston que se van el que estaba como gritando en el aeropuerto si no es solo de Nueva York que se van Nueva York que se fue paquete de jabón el video que se hizo en el aeropuerto que se fue viral que se iba mira ah hubo un video que tú coge en el aeropuerto como que tú te iba también que se hizo viral ah ese video ese video si ponlo ponlo ahí ese video ponlo para que la gente miren el video miren el video ahí miren el video ahí nada RD nos vemos allá esto yo lo hice por mi propia cuenta ahorita dicen que reportaron a uno para adelante estamos aquí a la espera del vuelo me da la pena eso se vete muchacho háblame de ese video oye que fue que pasó con ese video ese video yo fui a llevar mi Rulia la quiero mucho esa gente desde que yo llegué me dijeron date tranquilo me buscaron mira llévate esto llévate lo otro yo estaba ahí en la casa de ella ahí tú sabes ángelo dale la luz ese es el que me graba ahora mismo los mis estábamos ahí y ella dice se le murió un hermano dios lo tenga en gloria y ella me dijo bien bravo para que vaya con con ángelo al aeropuerto y me lleve y digo yo coño mi Rulia mire como yo estoy camina camina yo arranque para el aeropuerto yo soy el que lleva los bultos yo tengo los bultos en la mano cuando yo hago así que volteo la cara veo que ángelo porque donde quiera que llegamos él me está grabando y vaina veo que él tiene el celular enfocándome y digo yo nah hice el video y digo yo haz que el video se hace viral tú vas a ver como lo voy a hacer viral el video porque a la gente lo que le gusta es lo negativo yo te quiero ir por 10 me tiró música barrial me tiró vino Topopo y subió el video vino Soso Brita subió el video todo el mundazo entonces el video en TikTok coge 30 mil reproducciones en media hora digo yo ay mi madre ahí estoy yo que cada vez que actualizo va subiendo de view subiendo de view y seguidores subiendo de view subiendo de view subiendo de view me acoté el video amaneció en 400 mil diache digo yo diache dios mío a la gente le encanta lo negativo nah y se hizo viral el video contenido volvemos al inicial el video se hizo viral pero como dice Germán un viral sin ni uno mira como tú te ganas al dueño de esta peluquería que yo llego aquí y veo que el tipo es loco contigo dime nah muchacho tú supiste Bean Brown llegó aquí tranquilo chilling yo agarré a lo primero comencé haciendo cuadros en un programa comencé a dibujar la foto la cara de la gente y comencé compré par de marcos comencé a hacer cuadros la gente dice que en miniatura como dibujado hice el primer cuadro con la cara mía ahí comencé a decirle a la gente que lo que regalaba es que yo hago esos cuadros comencé a hacer cuadros hice uno en uno y medio hice uno en doscientos hice uno en cien hice uno en cincuenta ahí viene Bean Brown y reúne compra los platos ahí viene Ari Mendy el que me ayudó me ayudó con lo de la computadora ahí Bean Brown ya tiene su plato de DJ y vaina se me mete en la cabeza digo yo coño me voy a poner me voy a poner a hacer los miss aquí voy a hacer miss de Dembo aquí cuando voy a hacer el primer miss le digo al pan a mi band yo le digo yo ven acá ¿quiénes son los peluqueros de aquí? dice él yo hay muchos ahí abajo hay uno ese es el lirical el que hace los videos y digo ah sí él me apareció un par de veces el que me recorte este van Barbercho digo yo enséñame la foto lleva al hermano mío para que lo ponga a trabajar el hermano mío como que no se lo halló muy a gusto el trabajo y no lo cogió cuando yo veo la foto de este digo yo se le ve que bacano cuando hago el primer miss digo yo dice así que ya tú sabes Esteban Barbercho el único peluquero de Lauren el que sabe de todo Lauren Massachusetts pero el que me está pelando el hermano mío que peluquero al hermano mío dice ya yo estoy dando la payola Esteban Barbercho pero yo lo que estoy buscando es quien me pelegrate porque es que es que no estoy joseando no estoy joseando tú sabes que a lo primero es difícil sí de una vez de una vez le dije yo Esteban Barbercho tira otro tira otro tira otro y dice Esteban y le dice tira el que y que lo que es con ese chamaco tráigalo pa' acá tráigalo pa' acá cuando voy ande Esteban que lo que es que lo que es uuuh búsqueme una cerveza el mío uuuh y que lo que digo yo no coge el número mío ahí ahí como nos seguimos en Instagram ahí comenzamos eh coge el corte el corte lo voy a subir enlazado con usted pa' que lo acepte ya estamos ahí Esteban Barbercho uuuh digo yo ya dice Esteban y que lo que cuando va a bajar cuando va a bajar hacerse algo cuando va a bajar son de tenares son gente clásica en tenares todo el mundo es clásico cuando va a bajar hacerse algo digo yo voy mañana que lo que es mío ya está con el mío pa' que digo yo coño un alma de Dios te vamos a ver cuando me pela ahí estoy estoy nítido ahí hice el primer mide de Enbow va por 200k en 3 meses un canal de YouTube con 5 meses 2.000 suscriptores después que uno llega de este lado gracias a Dios 200.000 vio aquí tú entras al estadístico y te dice Estados Unidos y cuando tú vas a ciudad dice Lore en Massachusetts tanto espérate no tranquilo eso se pasó en el olvido estamos hablando de este lado de Boton de Nueva York de Estados Unidos como la gente piensa cuando hago así digo yo hay que asumir de bachata yo lo que lo que cuando hago el primer mide bachata digo yo cuando voy a hacer el primer mide digo yo ¿quién es que arregla celular aquí? dice él el que mencionan Hebrito esto y lo otro ¿está bien ahí? bachata Miss Volumen 1 de la mano de este servidor esto y lo otro esto y lo otro dímelo Hebrito Uire el ubicado en Sao Loren el que sabe de los celulares en todo Loren, Massachusetts ahí digo yo mire le di payola me consigue esta máquina un blue 2021 miren me consigue esa máquina Abrito digo yo ya tengo Abrito tengo este yo lo que diga que eres loco espérate 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 ahí vengo yo lirical voy contigo ahora espérate muchacho cuando comienza a regalar voces ahí viene el pana Arimén dice no un pana amigo para que tú le hagas una joyería él te va a dar algo yo no sé el meneo de aquí del chirro cuando hago la primera vaina dice compramos los materiales compramos todo dice ¿cuánto tú me vas a cobrar? yo no sé de aquí el precio de aquí yo no sé cuánto es digo yo tú me das 600 dólares 600 dólares son 30 mil pesos de allá muchacho tú vas a ver ese video ahí cuando tú lo coloques cómo yo hice esa joyería 600 dólares por la cámara yo vi que le estaban cobrando 2 mil dólares yo le dije yo te la pongo por el piso yo veo que le están cobrando 2 mil dólares yo le dije yo te lo pongo y el tipo yo le pedí 600 lo que hizo fue que dobló los 600 y me dio 1.200 ahí está todo el mundo después que yo termino la joyería que cuánto tú cobraste por hacer ese trabajo ese trabajo es caro aquí ese trabajo es caro el tipo ya yo tengo 1.200 y digo yo no yo lo cobrí fue 5 mil dólares ah no está bien ese trabajo aquí cuesta 10 mil dólares y casi nadie lo sabe hacer digo yo ay mi madre lo que cobré fue 1.200 dólares digo yo nada pero por ese trabajo viene en palma cuando hago el trabajo viene metida un tipo por vía de él que le prepare una vaina digo yo aquí yo le voy a cobrar ahora por encima de los le preparo un móvil de televisión le cobro 700 ya y bimbrao bimbrao ahí viene bimbrao manga los platos manga el cajón manga todo esto y lo otro digo yo espérate que lo mío la música no me puedo desemposcar con mi banda de DJ ahí viene el Miss de Dembo volumen 2 ya yo hice el 1 que lleva casi 200 mil reproducciones ahí tengo que hacer seguir con mi canal de YouTube el canal de YouTube en un mes cogió los mil suscriptores aprendido y la hora la completó con los ciento y pico de miles de suscriptores monetizado no porque tú sabes que lo copyright ah si por los temas pero ok como quiera viene promoción si eso como quiera ya eso es se monetiza hasta con un video tú hablando aquí de la polquería tú cobras dinero cuando estoy ahí le digo yo y quien es que te cambia la goma y la vaina y la banda cuando tú arreglas el carro porque aquí tiene que haber mecánico y vaina oh Rosario Autorripe allá es que yo voy y digo yo apúntalo ahí que hay que mencionarlo hay que mencionarlo fu 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 sigo ahí en mi mismo mide de enbo volumen 2 dime Esteban Valverchor el que sabe de todo Loren Massachusetts el que hace el cerquillo con una regla como lo hacían los profesores rosario Autorripe el que sabe de la mecánica el Loren y en todas las zonas aledañas se dice link y como me tuve tú sabes mencionando todo lo que le queda cerca ahí estoy mencionando a todo el mundo muchacho de repente le digo Esteban hay que pagarle una promocióncita a ese video pase por aquí pase por aquí mío que pasa pase por aquí mío viene Esteban y me pasa par de cien coño digo yo Ángelo pero mira Esteban me dio par de cien yo pensaba que me iba a dar cuarenta dólares dice dice Ángelo cuidado si él se equivocó cuidado si él se equivocó digo yo yo te dar crees que sí yo te dar crees que sí es malo voy a decir me pasó trescientos cincuenta dólares digo yo loco cuarenta sí digo yo Ángelo cuidado si él se equivocó digo yo no él me jaló para adentro y me lo pasó y cuando estoy ahí digo yo Ángelo me está mirando digo yo esteban el ese hombre va digo yo espérate dígame a ver el choque lo que pero yo te voy afuera de la peluquería yo de ser muchefo cuando entré dentro del carro de Ángelo digo yo mira dice él se equivocó cuando lo llamo digo yo dígame a ver esto y lo otro digo yo gracias usted sabe yo no estaba esperando esa cantidad yo pensé que no 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 tranquilo mío qué pasa tranquilo meta mano meta mano meta mano van le metí ciento cincuenta dólares a la campañita van setenta mil reproducciones con la campaña con la campaña y todos los comentarios ahí wow qué bien me encantan tú mía ahí están todas las mujeres ay me encantan ahora no salgo del gimnasio si no es con eso si no es con esto estoy ahí esteban balbercho dice mío qué es lo que en qué está le tengo una fiestecita digo yo es verdad quiero dar una sorpresa a la sobrina mía ahí me mete esteban la primera semana el primer par y después me llama una discoteca para atrás digo yo no esteban balbercho la vaina espérate no me le voy a despegar esteban balbercho no me le voy a despegar y entonces me da la nota para hacer un mí me dice te van déle para acá para hacerle algo y digo yo voy para allá cuando me está pelando estoy ahí y dice mío y qué es lo que qué tienes pensado hacer para esto y digo yo voy a asumir y digo yo vamos a asumir aquí qué es lo que cuando cuando y digo yo yo busco los equipos ahora mismo y dice es verdad mío es verdad mío y digo yo vamos a darle de que usted quiere que lo haga dice del que usted quiere digo yo vamos a hacerlo de todo un chin a toda esta gente que está aquí déjelo aquí mismo yo me voy a ir a bañar y voy a traer los equipos y voy a venir de todo un chin donde esteban balbercho estilo otro estilo otro ahí mencioné una tienda y fu 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 viene el de la tienda y dice agarra ese día esa propinita hablamos más después ya hay el tipo goceador ahora ahora en esta semana que pasó teníamos una chelcha ya la peluquería fu 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 y yo me he vuelto loco ahí haciendo aparataje con los platos y estoy ahí y viene uno y dice yo cumplo año el sábado cuánto tú me vas a cobrar digo yo habla con esteban cuando esteban me jala para atrás me jaló oye mío todo el mundo te lo digo yo dígale 600 para que den 500 muchacho me tiró una tipa para el 25 ahora unos 15 de la hija cuánto tú me vas a cobrar digo yo cuánto le digo digo yo no mi amor yo estoy cobrando 1500 pero tú vas a poner la luz y todo eso y digo yo sí yo tengo todo eso pero yo no tengo luz ni nada viene y le digo al panamí yo le digo yo loco le dije 1500 y la tipa dijo que sí dice el dique diablo no no es un abuso 1500 dólares digo yo diablo sí digo yo mi amor te lo voy a dejar en mil esto y lo otro ah no está bien mucho mejor esto y lo otro depositó 500 de una vez en amazon dos máquinas de humo porque ella quiere humo quiere luces dos luces esto y lo otro esto y lo otro y digo yo tenemos ya los equipos para ese evento para el 24 ya y ya según así han llegado la vaina y estamos aquí en los remasachuses en estos días estamos en par de discotecas metidos ya y están tirando un par de gente y toda la vaina en estos días estamos en la semana y pana aquí en loren con el mayor doble tía el crow un sinnúmero de artista bacano ahí va a estar lirical rompiendo tarima vamos a tocar los platos atrás para que se termine de rober el show esto es chulo wey tv esto es la historia que me pasó de cuando yo pasé por allá por la dique la vuelta que ya eso no es vuelta ya eso se ha vuelto un disparate porque lo que están es que lo devuelven de ahí mismo ya lo sabe nada dj vimbrado la grasa y usted mírelo allá abajo estamos a ti bro te consideras tú que puedes ser un próximo djadoni djadoni pero ya yo me di cuenta que loren massachusetts la vuelta porque en cuatro meses cinco meses mira el canal mío de youtube a donde yo un canal de youtube allá en dominicana para conseguir cuatro mil horas los videos que yo tengo ahí que tú escribes bimbrow separado tienen 300 reproducción y dicen 11 años y aquí tú escribes bimbrow pegado y tienen un mes 200 mil k ya ya loren en la vuelta djadoni tato vamos a hacer los próximos no un próximo djadoni un próximo camilo un próximo dj love un próximo de todos esos dj tantos y los dj en el barrio tantos consejo a los jóvenes que quieren progresar así como tú lo estás logrando jóvenes que siguen con la mentalidad y que de la vuelta por México que sueñan por echar para adelante tú eres un juiciador te felicito te tocó la suerte de encontrarte con una persona como esteban que creyó en ti de cero y sigue aportando así y sigue aportando a ti que tú le aconsejarías a esos jóvenes excúsame tú sabes para que no se malinterprete la cosa el asunto de esteban tú sabes a los personal de la música y la vaina pero tú sabes que el pana que me apoyó en venir Ari Mendi Polano no no también claro y ángelo tú sabes por vía de ellos fue que yo conocí a esteban para que después de las cosas no se malinterprete ya 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 pero nada un consejo a los que están viendo este video oiga lo que usted tiene que hacer no hable de la persona si usted no conoce la persona primero entre al perfil un instagram un facebook hasta un hi-fi del 2005 atrás entre al perfil de esa persona para que usted conozca a esa persona y después usted comente de esa persona y dice ah no esta persona esto y esto y esto sea en mal o en bien y otra cosa procure llegar a la meta primero y no que se lo metan al llegar oye eso es código porque mire mi amigo yo llegué en estos días acá y gracias a dios estamos como los dientes en la boca de todo el mundo esto es Chulo Güey TV así que ya ustedes saben suscríbanse activan las campanitas de notificación tus redes sociales para que te sigan para poner ahí tus redes DJ Bean Brown la grasa todo el mundo me conoce estamos como los dientes en la boca de todo el mundo no hay que hablar más nada aquí en los comentarios fijo voy a dejar el link de DJ Bean Brown merece todo el apoyo porque él es el goceo en persona para finalizar quiero un aplauso mi gente aplausos Chulo Güey TV